Hola amigos, no quiero dejar de invitarlos a mi taller que parte mañana jueves, 4 jueves de enero, el desplome de las instituciones y las claves del nuevo ciclo. Estamos en un proceso de transformación de crisis del poder y la cultura que engloba a todo el planeta y Chile, y la crisis en Chile, el estallido chileno, es parte de eso. Ahondaremos en los tres ejes o claves del nuevo ciclo, la revolución feminista y el fin del patriarcado, el movimiento medioambiental y la necesidad de la mirada y el pensamiento sistémico y la cuarta revolución industrial o el paso de la economía de chimeneas a la economía digital. Si les interesa, si quieren ahondar, trataremos latamente sobre estos vectores de transformación y pueden escribir al mail politicaenlacasa.com, ojalá se animen.